Bueno, y ya en último lugar damos paso a Iván del Ganso y para que nos cuente un poco los departamentos de recursos humanos, en tu caso, tras la compra de un grupo inversor, ¿cómo os habéis profesionalizado? Gracias, señor. Nos aventuramos en la ropa, la ropa funcionó, creamos otro cliente que ya no es un chaval, que ya puede ser uno como yo, y entonces empezamos a funcionar sobre todo con una cultura que para mí me rompió el esquema cuando entré en el Ganso. Y es la siguiente. Lo lógico en las empresas, por tradición, los departamentos de recursos humanos inician su primera fase con la administración de personal. Pasan a formación, prevención y desarrollo. Cuando llegan a desarrollo las empresas es cuando le preguntan al trabajador, oye, ¿y qué tal estás? ¿y cómo te va? ¿y te sientes bien valorado? Bueno, cinco años después. En ese camino probablemente nos encontremos en que muchos de los talentos hayan marchado o alguno resignado aguantó y lo rescatemos. Nosotros lo que hemos hecho justo es eso. Hemos potencializado desde el minuto cero el desarrollo de las personas, hemos estado ahí, hemos sido directores de campo, a nivel de campo. Hemos hecho organizar más planos, totalmente planos. Y no decir familia, porque sería absurdo y tópico decir que somos una familia de 800 personas. No somos 800 personas de familia, pero sí que por lo menos la cercanía y la comunicación la tenemos como una piedra angular en recursos humanos. Nosotros entra un grupo inversor, que es el EVMH, el UUITON, ¿qué nos ofrece este grupo inversor? Bueno, pues nos ofrece abrirnos muchas puertas, puertas en Milán, en Francia, en Galilas de Lafayette, que son plazas en las que no puedes acceder de una manera que no te conoce. ¿Quién conoce el ganso en Francia? Nada. Entonces vas de la mano de ellos y se quita esa expansión. Y después una inyección económica. Pero yo creo que la reflexión, porque para mí los números están bien, pero al final lo que mueve el mundo son los sentimientos. Y yo creo que lo importante es diferenciar el directivo o lo que están dirigiendo, porque yo cuando tengo 20 años pienso de una manera, cuando tengo 30 pienso de otra y cuando tengo 50 pienso de otra. Y ese directivo va evolucionando en su forma de actuar. Es importante separar la evolución y el desarrollo del directivo y la evolución y desarrollo de la propia empresa, porque tiene su propia entidad. Porque si no al final estás llevando a la empresa a tu desarrollo personal y no puede ser. Si ha crecido de una manera y funciona de una manera, vamos a por ello y vamos a mantenerla. ¿Es difícil? Sí que es difícil. Pero así lograremos que una persona que tenga 50 años no espere a comprarse el descapotable y se pueda comprar una americana con unas coderas rojas y sentirse un poquito más joven. Entonces, nosotros aspiramos a cubrir todas esas necesidades. Creemos en este modelo. Creemos en un modelo no inmaduro, pero sí inglés y a la vez canalla. Y que haga un poquito más feliz a la gente y que sea, sobre todo, el día a día que no sea un trabajo, que sea una satisfacción. Porque Recursos Humanos tiene un desgaste muy, muy, muy costoso. Como mis compañeros saben y padecen. Yo no sé, me hago una foto hace 10 años y Dios mío lo que he envejecido. Y es derivado de Recursos Humanos. Es agotador. Y no mucho más, y no me extiende mucho más ya. Gracias. Gracias.